Hola mamacita, chiquitita muy bonita, te trago aquí lo que te gusta, te trago el rapapam Mas tu tienes que bailar, así mamacita Empiezo la fiesta, las chicas son locas, están morendo el colito, la gente bailando, el mono gritando Mojo de suavecito, rico colito, morendo el pasito, no hay tiempo para hablar, tenemos que lanzar When I see your body, I got the rapapam flow When I touch your body, I wanna rapapam flow When I see your body, I got the rapapam flow When I touch your body, I wanna rapapam flow Sing it for Flo now Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Pa 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 No hay tiempo para hablar, te muquedas a huo When I see your body, I gotta rap a-pa-flow When I touch your body, I wanna rap a-pa-go When I see your body, I gotta rap a-pa-flow When I touch your body, I wanna rap a-pa-go Un, dos, tres, baila conmigo Un, dos, tres, baila conmigo Gracias a mi me rap a-pa-ra Un, dos, tres, baila conmigo 1, 2, 3, para conmigo 1, 2, 3, para conmigo Sing it for promo ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, baila conmigo, 1, 2, 3, baila conmigo, le han subido el rapapam 1, 2, 3, baila conmigo, 1, 2, 3, baila conmigo, le han subido el rapapam